Vamos a repasar las novedades en el caso del atentado a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué es lo último que tiene que saber la gente, Néstor? Desde primera hora de la tarde de ayer hasta casi la medianoche, hubo una sucesión de episodios encadenados que parecen mostrar que la investigación tomó un ritmo, ahora sí parece vertiginoso. Lo primero que ocurrió es que la jueza levantó el secreto de sumario y a partir de eso trascendieron las fotografías en las que estamos viendo, en las que se ve a Zabag Montiel con el arma en la mano y también a Brenda Uliarte con el arma en la cintura. ¿Es la misma arma que fue utilizada para el intento de homicidio de Cristina? Todo parece indicar que sí, que se trata de la misma arma y que es un arma que estaba en poder de alguno de los dos, no está claro en poder de quién desde bastante antes de que ocurriera el episodio frente a la casa de la vicepresidenta. También se conoció un video en el que ambos llegan a las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta unos 15 minutos antes de que se produzca efectivamente el ataque y llegan caminando como en lo que parece una postura física de un plan determinado. Llegan, van a un lugar determinado, camina uno adelante, el otro detrás, buscan el lugar, se instalan en ese lugar y un rato más tarde ahí ocurre el episodio. Yo cuento todos estos detalles. Hay series de sospechas que habían estado días anteriores también, ¿no? Sí, ella especialmente, que Brenda Uliarte había estado en el lugar, por lo menos hay alguna filmación que parece haberla detectado, lo que parece indicar que hay una suerte de inteligencia previa. No una inteligencia, no es que vinieron a gente de la CIA a hacer inteligencia, inteligencia doméstica, inteligencia de ver, bueno, si hay una conducta repetitiva, si todos los días cuando llega hace el mismo recorrido, me refiero a la vicepresidenta, si va hacia el mismo lugar. ¿Cómo actúa la seguridad? Si está rodeado, si está de frente, estas cosas que parecen normales, es necesario tener cierta gimnasia. A vos y a mí nos costaría hacer eso porque no estamos con la mentalidad puesta en ir a asesinar a nadie. Bueno, ahí está planteada la situación. ¿Qué es lo que creen los investigadores? Que hay algo más por detrás, que no es una organización terrorista transnacional, pero que algo más hay detrás. ¿Algo y alguien? Sí, claro, por supuesto. Ese alguien todavía no está determinado y el indicio más claro que todavía no está identificado es que se levantó el secreto de sumario. El secreto de sumario tenemos contado en infinidad de oportunidades. Eso, para allanar, a buscar prueba o para detener, para evitar que se frustre. Bueno, se dará el proceso de procesamiento seguramente en las próximas horas. Va a tardar más que horas, va a tardar por lo menos. Igual es un hecho, ¿no? Sí, claro, no hay forma. A ver, ayer hubo declaraciones indagatorias, declaración indagatoria en realidad, porque fue ella la que declaró, ¿verdad? ¿Qué dijo? Básicamente lo que hizo fue negar el hecho. Es sorpresiva la decisión de prestar declaración. Por lo general, y mucho más en un día como ayer, en el que aparecieron fotos que la comprometen a Brenda Uliarte y la comprometen mucho, lo habitual es que en esas circunstancias ella me dice, mira, yo no voy a declarar ahora, elaboro con mi abogado, que es el defensor oficial Gustavo Colman, elaboro una estrategia de defensa y después pido ampliar y vengo y digo lo que quería decir. Ayer, después de una entrevista que fue muy corta entre Brenda Uliarte y el defensor Colman, ella pidió declarar. Fue, declaró ante la jueza, dijo que no tenía nada que ver, le exhibieron el arma, le exhibieron las fotos, hasta ese momento ella no sabía que la justicia tenía esas pruebas, cuando se las exhibieron la intención era quebrarla, mirá, tenemos esto, ¿qué tenés para decir? Quebrarla y sorprenderla en ese momento. Entonces, inmutó, como si le hubieran mostrado la foto de una revista de un diario del domingo, no más que eso. Y en su declaración lo que dijo es, no tengo nada que ver con esto, no dijo palabra ni del arma, ni de las fotos, y se desvinculó, se despegó del episodio. Él la desvincula, pero si no declaró, ¿cómo hizo para desvincularla? No, a ver, el hecho de la declaración indagatoria significa que él dice lo que quiere, y si no quiere decir nada, le preguntan, bueno, usted va a declarar, dice no, lo único que quiero decir es que ella no tiene nada que ver, eso fue lo que ocurrió. Ahora, el decir ella no tiene nada que ver, no queda ahí, no es que le creen y dicen, ah, bueno, no tiene nada que ver, lo dijo él, que fue el que le apuntó, señora, vayas a su casa. No, no es así. Lo que tiene que haber es una corroboración de su afirmación, de la afirmación de que no tiene nada que ver respecto de las pruebas, y las pruebas en este momento parecen demostrar lo contrario. El hecho gravísimo ocurrió el jueves por la noche, minutos después de las 21 horas, que fue el intento de magnicidio. Después de que ocurriera eso, que la vicepresidenta se salvara de milagro, se da otro hecho muy grave que todavía no pudo esclarecer la justicia, que es que se reseteara con la importancia que hoy tienen los celulares en la vida de cada uno de nosotros, y con la información que eso contiene, es increíble que apareciera reseteado, es decir, puesto a fábrica, sin ninguna información al menos visible. ¿Qué se sabe de esto? Hay que empezar a bajarle un poco el dramatismo a esa situación por dos razones fundamentales. La primera es que el fiscal Carlos Rígolo ayer ordenó dos peritajes. Uno de esos peritajes tiene que ver con la posibilidad de recuperar la información, para que te des una idea. Con el teléfono de Brenda Uliarte, con el que se intentó hacer el mismo procedimiento, pero no en la Policía Federal, sino en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya a esta altura de la mañana, tienen obtenida toda la información. Pese a que ella no dio la clave, el sistema israelí permitió acceder al teléfono, ya accedieron, no hubo ningún problema. El teléfono de ella. El teléfono de ella. Respecto del teléfono de él, uno de los peritajes apunta a recuperar la información, es posible con este sistema, y el otro peritaje tiene que ver con qué fue lo que pasó con ese teléfono. Y ahí abrimos un link respecto de una investigación paralela que empieza a ocurrir ahora. Los custodios de la vicepresidenta son integrantes de la Policía Federal, es la misma fuerza que manipuló el teléfono, que terminó frustrado. ¿Qué hizo el fiscal Carlos Rígolo ayer? Pidió un análisis de los teléfonos de todos los custodios, porque lo que está buscando es alguna línea que permita inferir responsabilidades culposas o dolosas en el episodio. Raro que desde el principio no hubiera sido otra fuerza la que la investigue, ¿no? El teléfono me refiero. Estaremos atentos. Gracias, Néstor.